Muy contenta por el avance de este Plan Nacional de Hábitat que junto al presidente Mauricio Macri y Rogelio Frigerio nos hemos propuesto que sea una realidad y la verdad que hoy ver el avance, estar en contacto con las familias que les empieza a llegar a esa obra tan soñada y tan esperada de cloaca, de agua, de mejoramiento de su espacio público, de tener iluminación, una vereda en la cual puedan caminar, tener asfalto, son las realidades que le empiezan a dar mucho contenido y evidencia a que se puede transformar la realidad a que obviamente también nos pone a la luz la necesidad y el enorme déficit en infraestructura urbana que tiene la Argentina han sido décadas de un gobierno nacional que no ha invertido de esta manera, digamos, muy territorial y entendiendo la necesidad de cada barrio, de cada municipio y realmente llegando con obras al interior del interior y esto es lo que estamos llevando adelante en el ministerio del interior con muchísima fuerza tenemos un ministro que obviamente además en el caso de Entre Ríos tiene un corazón y un afecto especial pero el presidente de la nación lo mismo y la verdad que con más de 500 obras activas en todo el país Esta recorrida no incluyó solamente las localidades hoy que son Sauce de Luna y Bobril sino que también estuvo en otras localidades en el día de ayer Sí, ayer arranqué por Cerrito, seguí por Hernandarias, Piedras Blancas, llegué a La Paz, dormí en La Paz y hoy seguí así que fueron 6 municipios, hay 32 municipios que hoy tienen obra activa de hábitat hay algunas que ya se inauguraron como a fin de año Viale, otras que están en plena ejecución como San Benito pero hay muchas otras que todavía no pude visitar, ha ido el ministro, nos vamos turnando con Rogelio pero la realidad es que en estos próximos dos meses voy a estar recorriendo todas esas obras porque hay muchas que van a, si Dios quiere, terminar este año que nos parece que es algo importante que en la Argentina la obra pública empiece y se termine con transparencia en los plazos que se dijo y bueno, realmente también preparándonos con todos estos intendentes que obviamente estas obras le han marcado un antes y un después en la realidad de su gestión, en la realidad de su municipio, en la realidad de tantas familias entre Rianas que venían esperando estas obras pudiendo preparar y calentar los motores para que en el 2019 podamos lanzar una segunda etapa ya llegando a más familias Destacaba el trabajo territorial y el contacto con la gente que está viendo como avanzan las obras que tal vez en algunos casos son pedidos o anhelos de mucho tiempo bueno, ¿cuál es la reflexión en relación a esto? Mirá, ayer me pasó en Saúl, no, ayer no, ayer me pasó en Hernandarias de conocer desde Nancy, una mujer que lloraba porque, bueno, le había llegado la cloaca a su calle le había llegado el asfalto otra mujer que había nacido en ese barrio, se ha ido a vivir a la provincia de Buenos Aires a buscar empleo, había vuelto y tenía a sus hijas ahí en La Paz y lloraba de la emoción y la verdad que, bueno, uno obviamente ahí se emociona porque son, digamos, uno finalmente es un servidor público y trabaja para que esto se concrete pero también como argentino uno le deja la enorme tristeza de que haya todavía tantas familias que sigan esperando esas realidades y que van a tener que seguir esperando porque esto es algo que vamos a tener que sacar adelante e invertir muchísimo tiempo el otro día hacíamos un cálculo con el ministro Frigerio y el presidente Mauricio Macri de que nos va a llevar entre 15 y 20 años saldar el déficit de infraestructura y el norte grande de nuestro país las 10 provincias del norte grande realmente es muy alarmante ver mujeres que tengan que caminar 4 o 5 kilómetros para ir a la única canilla comunitaria que existe a tener el agua potable o familias enteras que comparten un retrete que es un pozo en el baño y ese es el baño que tienen o la cantidad de familias que todavía tienen letrinas que no tienen un núcleo húmedo un baño como la gente o sea, el déficit es enorme la necesidad es muy grande y muchas familias que vienen esperando hace mucho tiempo pero bueno, sabemos que empezamos hoy estamos llegando a medio millón de familias estamos llegando a 500 barrios de toda la Argentina por supuesto que esto es una tarea que recién comienza y que lo que apuntamos es que sea una política de Estado por eso la estamos construyendo y la estamos llevando adelante como primer protagonista el vecino, las familias que son los que realmente tienen que entender cuánta plata se está invirtiendo ellos ayer le decían no tengan miedo en saber y en controlar al intendente y controlarnos a nosotros porque parte de lo que hay que cambiar también es que la obra pública tiene que ser sinónimo de transformación de transparencia no de funcionarios que se llevan la plata la entierran la llevan al exterior y los argentinos siguen esperando que con dinero de ellos llegue la obra tan deseada así que es un proceso virtuoso es un proceso de transformación en el que está la Argentina pero como te decía va a llevar el esfuerzo de todos y por mucho tiempo y por eso tiene que ser una política de Estado por eso trabajamos con todos los gobiernos provinciales no importa de qué color político acá no hay bandera política acá hay realmente sentar las bases de un país que tenga la infraestructura que le permita a cada argentino sentir que es protagonista de su vida que puede tener soñar grande y que desde su pueblo no importa dónde nació no importa en qué pueblo o en qué sector de una ciudad nació porque también esa es otra realidad que duele ver cómo hay un barrio que porque nací en un barrio determinado yo ya pareciera que estoy estigmatizado a no poder tener oportunidades porque no tengo ni asfalto porque no puedo llegar a la escuela si llueve porque no puedo llegar al trabajo porque no hay una parada de colectivo bueno, esto es lo que estamos intentando saldar pero va a llevar tiempo y requiere el esfuerzo de todos sin mezquindad sin politiquería barata por eso estamos trabajando con intendentes con gobiernos provinciales y esto es lo que le da la fuerza a lo que consideramos tiene que ser una política de Estado que trascienda al gobierno de Mauricio Macri trascienda a las personas y que realmente los argentinos comprendan que en la medida que hay alguien que siente que es un derecho que lo es en términos legales tener agua potable para muchos argentinos sigue siendo un privilegio que siguen esperando y van a tener que seguir esperando esa es la brecha que hay que saldar es la única brecha que existe en la Argentina y que es una responsabilidad por supuesto del gobierno nacional poner los fondos, llegar pero que va a requerir el esfuerzo y muchos años de inversión y que la brecha que saldría y que saldría en la Argentina